de que el equipo del gobierno de la ciudad, secretarios, directores, regidora, nuestro presidente auxiliar, nos acompañen en esta jornada. Agradecerle a la diputada federal también Genoveva que también lo haga y nos acompañe en este importante evento. Y muy en especial también a los trabajadores que se encuentran con nosotros y pido un fuerte aplauso también para ellos que están pues aquí sumándose a este equipo de trabajo del gobierno de la ciudad. Independientemente que sean parte de una empresa, cuando nosotros contratamos una empresa, le invitamos que hagan un trabajo en equipo con el gobierno de la ciudad, que sean sensibles también de la importancia del trabajo que ellos realizan. Por eso están aquí las cuatro empresas que estarán trabajando en esta segunda etapa, en cuatro cuadrantes del municipio de la ciudad. Quiero informarles a todos y cada uno de ustedes que iniciamos esta segunda etapa para tapar más de 36 mil baches, invirtiendo 38 millones de pesos. Si sumamos la primera etapa que hicimos en meses anteriores, vamos a hacer una inversión de 68 millones de pesos para lograr tapar más de 73 mil baches. Eso es lo que nosotros queremos realizar en esta segunda etapa para lograr tapar este tipo de baches, de agujeros que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad. Los encontramos en una ciudad y así la recibimos destrozada, sin mantenimiento y logramos en verdad arrancar de manera decidida en esta primera etapa, pero no ha sido suficiente. Hoy vemos aquí un bache y he recibido reportes en las redes sociales en donde hay que decirlo motociclista.